Dica, Paulina, cuéntanos, ¿qué ha sucedido con tu hijo y qué han estado haciendo las autoridades? Bueno, ellos lo fueron a buscar, hay niños para jugar, y lo cogí entre cuatro, lo amarran, me le di muchísimos golpes. Hasta ahora estamos en justicia, pero hay alguna mamá que apoya en eso, y eso no se puede apoyar porque me duele a mí porque es mi hijo. Además de los golpes, ¿qué otra cosa realizaron los niños? Me le di a mi a** de perro a comer, me le di a comer, me le pusieron la pistolita, la bolita, por el a**, y todo eso. ¿Qué dicen ellos que cometieron ese hecho? Bueno, el niño me dice a mí que fue que lo mandaron a robar, y él no quiso, y le decían eso. Quizás eso fue su... Sí, me dice el niño. Estuvieron esas represalias con él entonces. ¿Y qué dicen ellos? Los demás niños, ¿qué dicen? Nada, ellos no dicen nada. ¿Cuántos eran? Cuatro. ¿Los cuatro por eso? Sí. ¿Cuáles son las edades de esos niños? ¿La edad? ¿La edad de ellos? No sé, ¿no? Por ahí uno que tiene 12 años, el más goidito. El niño me dice a mí, él no quiere irme a la escuela, porque lo tienen amenazado, que si ella hablaba lo iban a hacerle lo mismo otra vez. Hasta me le queman unos tenillos, y da nuevecitos, entre los cuatro, y el niño no me quiere ir ni hay catecismo. ¿El niño no te había dicho nada? No, el niño no me había dicho nada. ¿Tuviste alguna conducta diferente en él? No, yo le dije, niño, ¿qué por qué te pasó a ti en la cara? Que tiene la cara llena de...